FURGONETEROS DEL MUNDO Yo soy Felipe de Pablos y esto es Vagon on the Road Aquí os traigo una nueva aventura Estamos en la frontera Entre Cantabria y Asturias Asturias-Cantabria Y aquí el río Deva Que divide las dos comunidades autónomas Ahí abajo está Unquera Por aquí ya viene la bruma No se que vídeo va a salir hoy Pero si queréis verlo estaros atentos Porque aquí comienza una nueva aventura Atentos que arrancamos Entre la zona más occidental de Cantabria Y la zona más oriental de Asturias En la frontera nos encontramos con una ruta Que reúne arte pariental Restos románicos, naturalezas y paisajes Con miradores entre el mar y la montaña Un lugar repleto de acantilados Y donde la brecha de la ría de Tina Menor Nos separa de Cantabria FURGONETEROS DEL MUNDO Bueno, acabamos de llegar a Pimiango Estamos en la frontera de Cantabria Con Asturias Y mirad, aquí hay un pedazo de vistas Este es el mirador Ahí hemos dejado las furgos ahí abajo Lo único que hay un poquito De bruma Y vamos a hacer una senda costera por ahí Vamos a ver unas cuantas cosillas Hay que aprovechar el día, salir de casa Y a ver lo que nos espera el día de hoy Así que quedaros hasta el final del vídeo Bueno, ya estamos en la senda costera Vamos a ir entre ermitas Y entre acantilados La verdad que tiene muy buena pinta Vamos a ver muchas ermitas Una que está bien, otra que está abandonada Y unas vistas de unos acantilados increíbles La senda la podéis hacer de 6 kilómetros Nosotros la vamos a hacer un poco más cortita Porque queremos ver más cosas Así que nada, quedados hasta el final Atentos al vídeo en la frontera entre Asturias y Cantabria Estamos en la ermita de San Emeterio En la zona de Pimiango Como ya os he dicho Pocas personas saben de ella Y muchas leyendas las que giran En torno a este lugar sagrado Lo que sí sabemos Es que más que una ermita Parece una iglesia Al estilo de muchas parroquias costeras de Asturias Su bonito portalón impresiona Y sus arcos solo escuchan el sonido del mar No ven pasar nada más que pájaros y lugareños Que van dando un paseo Hasta los cercanos y fascinantes acantilados de San Emeterio Pues hemos pasado de la ermita de San Emeterio Que es la que hemos visto reconstruida Que está súper chulo El portalón que tenía Al cartel indicativo del Monasterio de Tina Que le tenéis aquí Y es la misma senda que baja hacia ahí abajo Y como dice el letrero Es una ermita abandonada Vamos a ver lo que encontramos Hacemos unas tomas por allí Y pronto a los acantilados El Monasterio de la Tina Esconde un montón de enigmas entre sus ruinas Este enclave monástico tiene un origen del siglo VII y VIII Durante la implantación del cristianismo en esta comarca A pesar de lo bonito del enclave que rodea a esta ermita Carece completamente de elementos ornamentales Y todo tiene un extraño aire primitivo y un poco tenebroso Aunque el recorrido para llegar hasta aquí es precioso Atravesaremos un bosque de encina Cruzaremos un pequeño puente Incluso encontraremos alguna cascada rodeada de vegetación Que en épocas de lluvia cae hacia arriba Anuca, qué pasada, qué maravilla Qué de cosas hemos visto, ¿no? Sí, está muy bonito, ¿eh? Merece la pena venir hasta aquí ¿Qué hemos visto por el camino? Nos hemos encontrado con la ermita de San Emeterio Luego hemos venido al monasterio, bueno, monasterio, iglesia de... Abandonada de Latina De Latina, sí Y ahora aquí estamos en los acantilados de Pimiango Estamos cerquita de Cantabria Estamos al otro lado, estaría Pechón, ¿vale? Y al otro lado de Pimiango estaría La Franca La playa La Franca Que si no habéis ido tenéis que ir a visitarla en marea baja Que merece la pena ver sus cuevas Y la antigua pistifactoría que había allí Esta ruta más o menos es de 6 kilómetros Y ya habéis visto por qué encinar tan bonito El que nos ha llevado hasta las orillas del mar Cantábrico Bueno, más bien a los acantilados Mirad qué pasada Y ahora creo que nos quedan unos acantilados, ¿no? Sí, vamos a ir hasta la cueva del Pindal Que, bueno, no podemos entrar a verla Porque hay que pedir cita Y es buena zona para partir la ruta Sí, 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 sí Desde la cueva o dos... O un poquito más arriba, desde el Mirador Donde hemos empezado el vídeo, ¿no? Sí, sí, sí Se puede desde cualquiera de los dos lados Lo único que si partes desde abajo Te quitas un buen trozo de luego de cuesta de subida Seguimos Seguimos Música Bueno, mirad Qué auténtica pasada Qué escándalo Los acantilados de San Emeterio Mirad por dónde hemos bajado Qué pasada Ahí está Nucanuca Ahí está la entrada a la cueva del Pindal Y aquí estos acantilados La verdad que es un auténtico lujo Un balcón al mar Cantábrico Que es una maravilla Qué pasada Estoy flipando con este sitio Bueno, grabo unas tomas por aquí Y nos vamos a comer Situación Bueno, mis amigos ya se han marchado Nos hemos liado ahí después de comer A charlar y demás Con el tema Vanland Que si no conocéis el Vanland Os dejo unas imágenes por aquí arriba Porque ya queda muy poquito Así que en breve daremos la noticia La fecha Para que os apuntéis Y nada, sigo en Pimiango, ¿vale? He aparcado la furgo como he podido Ahora os enseño en dónde estoy Aquí he dejado la furgo Y voy a subir por esta senda Al pico Cañón ¿Qué se ve desde allí? Bueno, pues un poco las vistas de Pimiango Y las vistas hacia la costa Hacia la desembocadura Del río Deva La frontera con Cantabria Estamos, como ya os he dicho Al principio del vídeo Entre Cantabria y Asturias Y vamos a subir a este pico Que desde ahí arriba Hay unas vistas increíbles Aunque la bruma No sé si me va a dejar verlo del todo Así que nada Caminamos un kilómetro Unos 15 minutos Y nos vemos en el mirador Del cañón En Pimiango Nostenblad Unos 15 minutos Gracias por ver el video Mirad que pasada hemos tenido suerte Ahí a la derecha la bruma, el mar Cantábrico, las nubes tapándolas Y aquí a mi izquierda tenemos Unquera y el río Deva La desembocadura del río Deva, lo que divide las dos comunidades Aquí está la frontera entre Cantabria y Asturias Qué maravilla, qué paisaje me ha vuelto a regalar la naturaleza Mirad en dónde estoy subido Bueno y mirad qué carretera estoy viendo por aquí Por ahí otra, voy a ver si busco un secret spot Para pasar la noche aquí, en la desembocadura del río Deva Entre la frontera entre Cantabria y Asturias Vamos a ver si hay suerte, os enseño un poquito más Y casi, casi, casi despedimos el video Así que quedaros hasta el final Bueno, 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 sitiazo Sitiazo, qué pasada Estas carreteras están llenas de secret spot Ahí arriba hemos estado en el pico del cañón La bruma, las nubes, el sol cayendo La verdad que esto es mágico Bienvenidos a la desembocadura del río Deva A la frontera entre Cantabria y Asturias Esto es el norte, esto es España Bienvenidos a la desembocadura del río Deva A la frontera entre Cantabria y Asturias Qué pasada, qué atardecer Las nubes, el río Deva La frontera entre Cantabria y Asturias La verdad que una auténtica pasada Y desde aquí, en la frontera entre Cantabria y Asturias Despedimos el video de hoy De Vagon on the Road No olvidéis suscribiros Darle a la campanita Comentar, compartir Y nos vemos en la siguiente aventura ¡Suscríbete al canal! Gracias.